Música Y el hombre más humilde de esta tierra Por ti, por ti, el vino a padecer Más para honra y gloria de Dios Padre Al tercer día con poder resucitó Cristo vive Cristo vive Ni aun la muerte lo pudo detener Que esté en el cielo Lleno de gloria, de majestad Y de todo poder Cristo vive Cristo vive Ni aun la muerte lo pudo detener Y hasta el cielo Lleno de gloria, de majestad Y de todo poder Hay tumbas Que guardan los restos De los que mueren un día Pero la tumba donde pusieron a Cristo Ha quedado vacía Como un cordero Fue llevado al matadero Y el hombre necio Sin saberlo lo mató Más para honra y gloria de Dios Padre Al tercer día Al tercer día con poder resucitó Cristo vive Cristo vive Cristo vive Ni aun la muerte lo pudo detener Y hasta el cielo Lleno de gloria Lleno de gloria Lleno de gloria, de majestad Y de todo poder Cristo vive Cristo vive Cristo vive Ni aun la muerte lo pudo detener deber Y hasta el cielo Lleno de gloria, de majestad Y de todo poder Lleno de gloria, de majestad Y de todo poder Gracias por ver el video.